La verdad que me encanta, me encanta porque cuando yo vine a vivir acá era todo campo y se fue progresando de a poquito, tanto le tengo que dar gracias a los vecinos como al municipio que se acordó porque era muy, muy despoblado esto. Y mirá la visión del futuro que tenía mi papá, que en donde mi papá compraba un terrenito se hacía re lindo y apostó a Gutiérrez como nada, porque era todo campo. Y la verdad que me encanta cómo está todo así. A partir de esta pavimentación y de otras construcciones, ¿vos ves que el barrio va creciendo? Por supuesto, sí, esto es un avance muy grande. Todo lo que sea remodelación o pavimentación o construcción, eso es futuro, sí, eso es seguro. Lidia, también vecina de Gutiérrez. Sí, soy vecina de Gutiérrez, hace más de 40 años que vivo acá. Bueno, y realmente el crecimiento que ha tenido Gutiérrez es muy grande. Yo creo que todo esto es beneficio para todos los vecinos, las instituciones, la integración de las instituciones. Realmente es un avance muy grande y agradecemos a todos Gutiérrez, al Intendente y a todos los que están colaborando. La verdad que yo lo felicito al Intendente, al que se fue, al viejo y al chico también. Acá Gutiérrez, mire, para mí es una belleza, para mí. Que soy de acá, hace 50 años que vengo acá, así que... La verdad le agradecemos muchísimo al Intendente y a toda la gente que ha trabajado también. Ojalá que nos traigan las cloacas, que es lo único que nos falta. Las cloacas y ya está todo. Ya no pedimos más nada.